La diputada Macín María Lucía. Sí, muy buenas tardes, gracias Presidenta. Agradecer por supuesto a las autoridades de la Comisión, a usted y a Graciela por este ámbito y este espacio. Al presidente de la Andis, Claudio Espósito, por su tiempo, por su prolongado tiempo, que claramente hace varias horas que ya llevamos en el desarrollo de esta comisión y que evidentemente esto refleja la necesidad por parte del cuerpo legislativo y en particular de cada uno de los legisladores de abonar algunas dudas respecto al funcionamiento de las políticas de discapacidad. No solamente vinculada a la situación epidemiológica que estamos atravesando los argentinos y las argentinas, sino que esto también se traslada a una situación que han vivido las personas con discapacidad en los últimos cuatro años y que tiene que ver con soluciones inmediatas que necesitan sus familias, que necesitan las personas con discapacidad. Se han evacuado un montón de dudas respecto a las pensiones no contributivas, respecto al estado de situación de cada uno de los prestadores y de la prolongada falta de pago que han tenido en estos últimos tiempos. Y en ese sentido creo que habla también del compromiso y la predisposición de un gobierno nacional donde inmediatamente se pueda ir resolviendo cada una de estas necesidades y estas demandas. Creo que muestra la voluntad política del gobierno del Andes de poder solucionar también el tema de lo que ha sido las pensiones no contributivas e inmediatamente sacar una resolución que permita eliminar una de las restricciones que ha sido más fuertes y más marcadas en el uso del decreto 432 del año 97 para justificar las bajas y las suspensiones indiscriminadas de pensiones no contributivas. Déjeme decirle, presidente, expósito, que por supuesto que la voluntad de esta legisladora, y entiendo también que cada uno de los integrantes de esta comisión, es trabajar permanentemente en la articulación con el Poder Ejecutivo y con las decisiones que se vienen asumiendo y tomando. Usted lo ha manifestado muy claramente la posibilidad de transversalizar la temática de discapacidad, no solo en el ámbito político, sino también en nuestra sociedad. Y siempre sostenemos que es indispensable poder pensar en la construcción de un paradigma de discapacidad en nuestra sociedad. Y en ese sentido es imperioso que la articulación tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo sea permanente. Creo que esto es un buen inicio de poder pensar en esa articulación y en compartir cada una de las iniciativas legislativas que hemos propuesto cada uno de los legisladores y que se ha hecho muy difícil poder aprobarlas o tratarlas en los últimos años. Pero hay iniciativas legislativas importantísimas que es indispensable que esta comisión las pueda tratar. Hay proyectos de ley vinculados a las pensiones no contributivas como un derecho inherente a la condición humana y es un proyecto indispensable para poder tratarlo. Está la modificación de la ley 24.901, que también es otro de los ejes que se ha abordado durante el tratamiento de esta comisión y creo que se lo puede trabajar mancomunadamente. Por otro lado, usted había iniciado su intervención haciendo una presentación de los barbijos transparentes o máscaras acrílicas para un contacto o una accesibilidad comunicacional más directa. Déjeme decirle que en la provincia del Chaco se ha impulsado un decreto por parte del gobierno provincial de la obligación de utilizar máscaras acrílicas al menos de una persona que está al servicio de la atención al público y eso lo vemos como posibilidad política también para trasladarlo en el ámbito nacional y hemos presentado un proyecto legislativo que apunta a ese sentido de poder pensar en la obligatoriedad del uso de barbijos o máscaras acrílicas para la accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad y que está al servicio también del poder legislativo para poder impulsarlo. Por otro lado, quisiera hacer referencia a un tema que también usted lo ha mencionado que es vinculado a los trámites a distancia y que es una demanda de las organizaciones y una consulta, mejor dicho, de las organizaciones que respecto a esa configuración de la prestación de trámites a distancia que se deje claro en la normativa que están sujetas a la sola condición de la aprobación del médico que trata a esa persona con discapacidad para poder comenzar a operar en la cobertura de los dos regímenes. Me refiero al Programa Federal de Incluir Salud y la Ley 24.901. Así que esto como aporte y sugerencia de poder revisarlo frente a la multiplicidad de resoluciones que ha otorgado y ha sacado el Andis para dar respuesta a este cuadro de pandemia que estamos atravesando. Por otro lado, preguntarle, y esto sí es una pregunta del presidente del Instituto de Discapacidad de la Provincia del Chaco, él me manifestó que, como bien dijo la diputada Tundis, hay un remanente en la ley de cheques que no se ha ejecutado y él sugería la posibilidad frente a las demandas que tenemos en la provincia de pensar en fondos especiales o un financiamiento especial para la resolución de demandas concretas y específicas que todos los días se van presentando en la atención de personas con discapacidad y esto tiene que ver a poder cubrir alimentos, medicación, pañales, etcétera, etcétera, y que se pueda pensar en un fondo específico para atender este tipo de cuestiones y de demandas. Por último, simplemente agradecer, yo había hecho un apartado muy importante respecto a talleres protegidos porque me parecía que era uno de los temas indispensables en el marco de la ley 26.816 y que usted las ha contestado ampliamente a cada uno de esos interrogantes. Decirle simplemente que la Comisión de Discapacidad está a disposición, agradecerle enormemente por su tiempo y por evacuar cada una de las dudas que no solamente tenemos los legisladores, sino que también esto es producto de un trabajo territorial y de las demandas que vamos encontrando en cada una de las provincias. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.